Pero lo que no se pudo evitar es que esta mañana, a las 6.38 de la mañana, el secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sufrió un atentado en la avenida Paseo de la Reforma muy temprano. Vamos a escuchar cómo se escuchó esta mañana esta zona de la Ciudad de México. Escuchamos brevemente. Así que ya no hay diferencia, ¿no? Ya no hay diferencia. Puede ser Culiacán, puede ser Chihuahua, puede ser Hermosillo, puede ser Caborca o puede ser Celaya o es la Ciudad de México un paseo de la Reforma a las 6.38 de la mañana. Bueno, fue lo de esta mañana un atentado perfectamente planificado, perfectamente ejecutado en su parte de ataque. No así, afortunadamente, con los objetivos del ataque, puesto que Omar García Harfuch, el secretario de seguridad, quien era el blanco del ataque, resultó lesionado, pero no perdió la vida. Hay, sin embargo, tres personas que fallecieron. Pero les voy contando, los primeros reportes es que por la mañana, sobre la ruta que generalmente utiliza el secretario para dirigirse de su casa a las reuniones del Gabinete de Seguridad, una camioneta de redilas con los logotipos de Grupo Carso le cerró el paso al convoy de seguridad y desde la caja del camión, hombres fuertemente armados, con granadas, con armas de alto calibre, con una metralleta Barrett, le dispararon a los vehículos del convoy del secretario García Harfuch. La camioneta en la que se trasladaba es una que tiene blindaje nivel 7. De todos los niveles de blindaje que hay para automóviles en el mundo, el nivel 7 es lo más alto que hay. Es el nivel más alto. Eso le salvó la vida. No evitó que saliera herido. Pero bueno, cuando se es atacado con este tipo de armamento, pues estamos hablando realmente de un poder de fuego superior o a la mismo nivel que un ejército. Eso tengámoslo claro. Así está operando ya. Así está armado. Así están armados algunos cárteles en México. Lo que llama la atención es esta facilidad, digamos, que hay para trasladar ese armamento. Y habla también de esta otra realidad en la que en México los grupos se mueven en caravanas, se mueve gente. Digo, no son fantasmas, ni vuelan ni nada. Se transportan por tierra normalmente, transportan armas. No hay mecanismos de vigilancia, de seguimiento, retenes, etc. Eso está claro. Estas armas llegaron a la Ciudad de México y hoy fue para atacar al secretario de Seguridad. Hay 12 personas detenidas por este atentado. Durante la mañana, el presidente López Obrador, desde Morelia, en Michoacán, donde se encuentra de gira, lamentó los hechos en contra del secretario. Bueno, esta misma mañana, una vez que se llevó a cabo el atentado, que el cuerpo de seguridad del secretario García Harfuch lo logró sacar de la zona de combate. Bueno, pues fue atendido en un hospital de la zona de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Fue internado, llevado a quirófano para ser atendido por las heridas de bala. Él mismo, a través de su cuenta de Twitter, antes de entrar al quirófano, acusó y señaló directamente al cártel Jalisco Nueva Generación de haber sido el grupo criminal que perpetró el ataque en su contra. Esta misma mañana ha sido difundido un video de las cámaras del C4, por un lado, y un video también de personas que estaban cerca de la zona y que se percataron que habría en ese momento un ataque. Grabaron el momento exacto en el que se escucha la balacera, ¿no? Una balacera intensa que ya escuchamos hace unos momentos también grabados a lo lejos, pero estas personas estaban muy cerca ahí de Avenida Reforma, a la altura de Lomas de Chapultepec, y captaron el momento de este muy fuerte y grave, muy grave atentado en contra del secretario de Seguridad de la Ciudad de México. En la grabación captada por las cámaras de seguridad de la ciudad se aprecia, le digo, una fuerte movilización policíaca y se escuchan fuertes impactos de bala y una detonación. En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheima, aún esta mañana estuvo brindando información sobre el asunto, confirmó el fallecimiento de tres personas por este atentado. Una de las personas, son dos integrantes, el jefe de seguridad de Omar García Harfuch y uno, un policía más, perdieron la vida esta mañana. Por lo pronto, hay policías heridos, hay policías heridos, sobre todo los que llevaron a cabo la persecución de los atacantes, cayeron algunos de las patrullas, otros están heridos de bala, están siendo atendidos. Hay una mujer, lamentablemente una vendedora, proveniente del Estado de México, se quedó atrapada en medio del fuego, se llamaba Gabriela, una vendedora de quesadillas, se dirigía hacia el metro auditorio, ya estaba muy cerca de su destino y se quedó atrapada en el fuego cruzado, le pegó un balazo en la cabeza y perdió la vida esta mañana. Su hermana resultó herida en una mano. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo, desde Morelia, donde acompaña al presidente López Obrador en su gira, confirmó, entre otras cosas, que hace una semana tuvo conocimiento el Gabinete de Seguridad de amenazas en contra de funcionarios de seguridad pública y luego del atentado de esta mañana en contra de García Harfuch, Durazo dice que se harán las investigaciones correspondientes para tratar de entender si las amenazas están, digamos, o las amenazas fueron el preludio de lo que esta mañana fue ya la consumación de un atentado que, por otro lado, tiene 12 personas detenidas y ha permitido ubicar que son estos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, quien, por cierto, están relacionados también, señalados al menos, como posibles autores intelectuales y materiales del asesinato de un juez federal y de su esposa la semana antepasada en el estado de Colima. Escuchamos a Alfonso Durazo hablando esta mañana, parte de lo que dijo esta mañana, sobre las amenazas a funcionarios de seguridad en el país. Invariablemente estamos dando seguimiento a los grupos del crimen organizado, particularmente aquellos más beligerantes y es frecuente que existan este tipo de amenazas y efectivamente hace una semana se registró una eventual amenaza a algunos funcionarios de seguridad pública. respecto a la posibilidad de que este atentado se encuentre vinculado, lo consolidaremos si es el caso. Gracias. 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 Gracias.